... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca y además este especial fin de año que ya estamos en el año nuevo, en el 2020, por lo tanto felicitar a todos los tres espectadores que se hayan incorporado al programa. Y también recordarles la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes, ¿se tiene que dimitir Falconetti tras el escándalo de la Bolivia? Pues si ustedes creen que no, veo que están votando muchísimos a no, llamen a 905-8081-40, si ustedes creen que sí, llamen a 905-8081-41, parece que ha habido un cambio muy grande y ahora está ganando el SIP, hace un momento estaba ganando por goleada el no, amigos, pero ustedes sigan votando. Vamos a continuar y de nuevo damos la bienvenida a don Fernando Dalmao. Buenas noches, Fernando, y feliz año ya. Buenas noches, feliz año a todos vosotros. ¿Qué tal la cena con la familia? Pues muy bien, como todas las cenas. No se han tirado ustedes ni el jamón, ni el vino, ni nada, se han llevado bien. Sí, nos hemos llevado bien porque no hemos hablado de política. Ah, bueno, haces tú muy bien. Pues el que sí habla de política, amigos, y la verdad que como decía don Javier Algarra, nos prepara casi las escaletas de los programas porque es un fuera de serie, es el señor Pedro Sánchez que ha llegado a un pacto prácticamente ya cerrado con comunistas, golpistas, racistas, xenófobos, con toda la patulaya, con toda la chusma política de España. Y decía, pues en un debate electoral, decía que él nunca pactaría con separatistas. Vean el vídeo. Falso es falso, no es no, y la mentira es Pedro Sánchez, amigo, porque este hombre yo creo que ya está enfermo. Porque decir que nunca ha pactado con los golpistas y con los nacionalistas, que han sido lo que le han llevado al poder, y además, si no, mire usted todos los pactos en Cataluña. ¿Con quién ha sido? Con los golpistas. Pero bueno, como todo personaje, pues el señor Pedro Sánchez inspira, inspira canciones, nos inspira los programas, como decía el señor Algarra, y a este grupo de policías, pues le ha inspirado un villacico que quiero que todos ustedes vean. Óigalo. Bueno, el gobierno es un gobierno de pandereta, no gobiernan comunistas y dirigentes de ETA. Ande, 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 a Marín Morena. Ande, 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 que es la noche buena. Este año en la Moncloa se han zampado el coleta, Pedro Sánchez y su equipo solo son marionetas. Ande, 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 a Marín Morena. Ande, 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 que es la noche buena. Este año el coleta pagará su casoplón, gracias al tonto del Falcón que parece su bujón. Ande, 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 a Marín Morena. Ande, 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 que es la noche buena. Sánchez al señor caudillo, de su tumba lo ha sacado, pero el tema de los seres es el que ha pasado. Ande, 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 a Marín Morena. Ande, 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 que es la noche buena. En estas elecciones Pedro ha entrado con muchas ganas y ahora todos dependemos de izquierda y republicana. Ande, 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 a Marín Morena. Ande, 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 que es la noche buena. Este año a Pedro Sánchez le ha subido la milirubina y en menos de seis meses estaremos en la ruina. Ande, 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 a Marín Morena. Ande, 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 que es la noche buena. ¡Feliz Navidad y próspero año 2021! ¡La última, la última, la última! Este año ha entrado bajo el tercero de la lista. Pues amigos, el villancico que hace un resumen perfecto de la situación política que se está viviendo de España. Esperemos que en seis meses no nos lleve a la ruina Pedro Sánchez, pero todo indica que por ese camino nos van a llevar, porque cada vez que llega esta gente, amigos, dejan España en la ruina y encima si van junto a los polemitas y a los sediciosos, pues esto es un auténtico peligro. ¿Os ha gustado el villancico? Por lo menos se lo han pasado bien. Dentro de lo que es la crítica política, yo creo que es la más acertada de todo el año. No, pero tenía mucha gracia, sobre todo cuando dices que sacan a Franco Arballo de los caídos, pero de los herenada que eso forma parte del pasado. Del pasado. El concepto temporal que tiene este gobierno es un tanto relativo. Hay cosas que forman parte del pasado, por tanto no hay ni que recordarlas, porque la mayor estafa a nivel institucional que se ha producido durante la democracia en España, que de momento van 680 millones de euros en la primera pieza, y faltan como 150 más, aparte de lo de los cursos de formación, que había gente que decía que podíamos alcanzar hasta los 3.000 millones, no sé si era exagerado o no, pero es igual, ya es una barbaridad. Y decir que eso forma parte del pasado, que fue un PSOE regional de Andalucía antiguo, del que ya no forma parte nadie, cuando dos de ellos han sido presidentes nacionales, federales del Partido Socialista. ¿Qué no tenía que ver con el PSOE? Han sido presidentes del partido, han sido presidentes de la Junta, uno de ellos vicepresidente, ambos ministros. O sea, una barbaridad, ¿no? Y en cambio, la gran obsesión de sacar a Franco del Valle de los caídos, oye, que ya le ha sacado. Ese es el gran mérito, y quizás sea por lo que pase a la historia Pedro Sánchez. Fue el hombre que sacó a Franco del Valle de los caídos. ¿Qué más hizo? Aparte de arruinar España, poco más. La gran traición. Ha gobernado por decreto. Sí, lleva además el máximo número de reales decretos, que es una cosa ya inaudita, es el gobernante que más reales decretos ha firmado. Sí, la prensa publicaba ayer justamente la comparativa de reales decretos de los últimos gobiernos, de todos los gobiernos de la democracia, y Pedro Sánchez es el mayor número de reales decretos, y solamente ocho leyes orgánicas. Y solo ocho leyes orgánicas. Y entre lo que ha aprobado ha sido eso, fundamentalmente, sacar a Franco del Valle de los caídos, subir el salario mínimo interprofesional, y alguna aprobación más, algo de ley de género, y poco más. Y poco más. Lo que es gobernar, gobernar, ¿no? En una España que está muy necesitada de medidas, sobre todo de carácter económico, sin lugar a dudas. Harían falta otras, pero por lo menos urgentes de carácter económico, que nos estará avisando desde el Fondo Monetario, desde el Banco Europeo, desde Europa, desde el propio Banco de España. Por no hablar de la ayuda a las pymes, por no hablar de la ayuda a los parados, por no hablar de la ayuda a los autónomos, por no hablar de la ayuda a los mayores, por no hablar de la ayuda de las cuestiones sociales, por no hablar... Gobernar. Y por primera vez crecemos por debajo del 2%. 2%. Esta no la había pasado a nadie. 2%. Es decir, muchas previsiones, han tenido que ir recortando las previsiones de crecimiento, y ya sabemos que este año crecemos por debajo del 2%. Es dramático lo que está ocurriendo. Es una barbaridad, y además a la gente que tiene empresas, la gente que trabaja todos los días, el decirle que su futuro ya no está ni siquiera mínimamente asegurado, pero ni siquiera a corto plazo, porque ya a medio o largo plazo evidentemente ya no, pero a corto plazo tampoco. Los que se han echado a temblar son los pensionistas, porque se han dado cuenta que han estado jugando con ellos de mala manera. Ahora sí, ahora no, ahora te prometo, ahora te quito, ahora te pongo. Bueno, pero es decir, cada vez que había campaña electoral, unas promesas a los pensionistas enormes, que los círculos económicos advertían, cuidado, no prometáis eso, que no lo vais a poder cumplir, que no hay dinero para pagar eso. Porque la lucha de las pensiones está en quiebra. Y ahora hablando de la posibilidad de congelar las pensiones. O sea, estamos tomando el pelo a los que han levantado este país, a los que ya han trabajado y ahora merecen tener su pensión, que bastante pequeñitas son ya en España las pensiones. Son pequeñas, sí. La pobre gente que ha trabajado toda su vida, luego tiene una pensión muy justita. Claro, se escandalizan cuando ven eso, todo lo que han robado en la Junta de Andalucía o en muchos sitios. Bueno, y los 34 gobiernos, las 34 consejerías, los 200 asesores, los 400, y al final nos damos cuenta que España no es un país tan grande, no es Estados Unidos, no es Rusia, perdón. ¿En qué estabas tú pensando al decir la Unión Soviética? Bueno, estaba pensando... No nos traigas malos presagios para el 2020. No, 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 ya se acabó. Se acabó. Que con este comunismo rancio que se nos viene encima... Tenemos el socialcomunismo. Y trasnochado. A ver si vamos aquí... Ahora nos llega a nosotros, estaba pensando en la Unión Soviética, porque claro, como lo que nos llega a nosotros es el socialcomunismo, pues ya se me ha ido la cabeza a tiempos pretéritos. Lo que pasa que, claro, aquí el problema es la clase media, es la clase trabajadora, y la clase media y trabajadora, que somos todos, que somos el 99,9%, porque ricos solamente hay un 1%, que es Amancio Ortega y cuatro más, que ojalá nos gobernaran. Que ojalá nos gobernaran. ¿Qué quieres que te diga? Ojalá nos gobernaran a alguien que sabe lo que es el valor del esfuerzo. Exacto. Un hombre como Amancio Ortega, que es un hombre hecho a sí mismo, que partiendo de la nada ha escalado a los más altos puestos, que ha hecho una fortuna, pues que se la ha ganado, que encima tiene la generosidad de donar grandes cantidades, de millones de euros para comprar material sanitario, para luchar contra el cáncer, para que luego estos izquierdistas trasnuchados se lo hacen. Para que la señora Montero, que ha creado grandes empresas, grandes trus empresariales, contrate a una guardaespaldas, bueno, mal contrato, una guardaespaldas, y la utilice de asistente y la recadera. Sin contrato, sin contrato y sin darle a la de alta. O sea, esto es lo que nos viene ahora, creciendo a menos del 2%. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados aquí, en el programa especial del Mundo al Rojo, de fin de año, ya de nuevo año, y vamos a, ustedes dirán, ¿por qué no están hablando de esa, de lo que ha pretendido la abogacía del Estado, amigos? De lo que ha pedido la abogacía del Estado al Tribunal Supremo respecto a Junqueras, de esa traición que se ha ido gestando poco a poco y que ya adelantó la portavoz del gobierno de Falconetti diciendo que el día 30 íbamos a tener ese informe de la abogacía del Estado. Es una aberración jurídica. Se está pidiendo prácticamente la liberación de forma encubierta, ahí tiene la noticia, la última hora, la gran traición consumada, la abogacía del Estado pide la liberación de Junqueras. En ese informe infecto, amigos, pues más o menos lo que está diciendo es que el señor Junqueras tiene que ser liberado para que tome posesión de su cargo como eurodiputado. O sea, una persona que ha dado un golpe de Estado que por casi crea un conflicto civil y dimensiones siderales, pues ahora mismo va a estar por la calle dando vueltas. Y eso es lo que le pedía Esquerra Republicana al señor Falconetti. Esquerra Republicana que está apoyando al señor Falconetti, aunque él decía en ese debate que no le iban a apoyar y que nunca había pactado, pero así es Pedro Sánchez. Es lo que pedía, era el paso definitivo para llegar al pacto de gobierno. Un auténtico escándalo. Es que cada vez que sacamos un tema, y este lo hemos dejado para el final, para no amargarles a ustedes, ya que se han tomado unas copas, además, pues para que lo reciban esta noticia, pues de una forma más afable, porque es que si se lo ponemos justo antes de la suba, seguro que se atragantan todos ustedes. Para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono, tenemos a José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Don José Luis, explíquenos exactamente usted qué es lo que está, bueno, qué significa este informe de la Abogacía de Estado respecto a la liberación de Junqueras. Bien, la Abogacía de Estado lo que pide es dos cosas. Una, que se libere a Junqueras para que vaya al Parlamento Europeo y tome posesión. Y dos, que pueda cumplir sus obligaciones de parlamentario, es decir, acudir a las sesiones parlamentarias y que se tomen medidas antifuga. Es decir, que vaya allí durante todas las jornadas parlamentarias y cuando venga aquí el fin de semana, pues que no se fugue. Prácticamente es algo inútil, puesto que no le interesa fugarse si va a estar todo el tiempo o casi toda la semana allí en el Parlamento. Pero, por un lado, ante este hecho, ante la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, caben dos posturas. Una es la defensa del Estado. El Estado ha dictado, a través de un Tribunal Supremo, una sentencia en la que se condena y se inhabilita a Junqueras. Esa condena es firme y, por tanto, es de obligado cumplimiento. La defensa del Estado es, pues, hacer cumplir esa sentencia, sin más, ya que es firme y hay que cumplir. Aquí no hay excepciones. En la defensa de Junqueras es decir, bueno, como según el Tribunal de Justicia Europeo el señor Junqueras tuvo que ir a tomar posesión y ya estaba en una situación de inmunidad, el Tribunal Supremo debería de haberse dirigido al Parlamento Europeo y haber solicitado el suplicatorio. Como no lo hizo, pues, se ha incumplido una norma esencial del procedimiento. Bien, una sentencia se puede anular si se incumple, si se ha prescindido de las normas esenciales del procedimiento, según el artículo 268 de la Ley Orgánica de la Trabajo Judicial. Pero, además, se exige otro requisito, que se produzca indefensión. En este supuesto no se ha producido indefensión, puesto que la sentencia hubiera sido lo mismo con suplicatorio o sin suplicatorio. Solamente cabe solicitar al Tribunal Supremo que se anule esa sentencia si es posible y si cabe y si se puede arreglar indefensión y, una vez que se anule la sentencia, pues, el señor Junqueras podrá irse al Parlamento Europeo o podrá irse donde quiera. Pero, actualmente, la defensa del Estado es que hay una sentencia dictada por el Estado, por el Tribunal Supremo y, por tanto, es de obligado cumplimiento puesto que es firme. Mientras exista esa sentencia y no se declara la nula, Junqueras debería estar en la carta. ¿Y usted cree, señor Escobar, que Junqueras se va a quedar a la cárcel y no van a dar un permiso, van a hacer un apaño, como la misma sentencia del 1 de octubre que fue un apaño, un indulto encubierto, ¿y ese indulto encubierto se va a hacer realidad sacando a este sedicioso sedicioso de la cárcel? Bueno, pues si quien tiene que tomar la defensa del Estado, que es la abogacía del Estado, está solicitando que Junqueras vaya a la cárcel, lo más normal es que el Estado saque a Junqueras a la calle. Es decir, si el propio Estado, si la defensa, la representación del Estado está solicitando que Junqueras vaya a la cárcel, perdón, vaya a la calle, es decir, que se le libere, pues lo normal es que si el Estado es el que tiene que obligar a cumplir las sentencias y el Estado desiste de esta obligación, pues lo normal es que Junqueras esté en la calle. Tenemos aquí en el plató don José Luis, don Fernando Martínez Dalmau, que le quiera hacer a usted una pregunta. Sí. Muy buenas. Lógicamente, entiendo exactamente igual que usted, cómo ha explicado todo esto. Evidentemente, no existe indefensión, no existe un procedimiento viciado y nos encontramos ante una sentencia del Tribunal Supremo en firme. En la defensa del Estado, lógicamente, está en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Nos guste o no nos guste? La pregunta es, ¿cabría en este caso, como yo lo entiendo así, la petición al Tribunal de Estrasburgo diciendo que esta persona está condenada en España por sedición, ya no por rebelión, sino por sedición, y que, lógicamente, se anteponen esta sentencia del Tribunal Supremo a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo? Bueno, lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo es comunicar al Parlamento de Estrasburgo que este señor está inhabilitado para ejercer cualquier tipo de cargo público mediante una sentencia firme. Y no hay más. Mientras la sentencia siga siendo firme y exista y no sea declarada su nulidad, es de obligado cumplimiento. El Tribunal está obligado a ejecutarla. Don José Luis Escobar, tenemos también aquí en el estudio a don Javier Algarra que quiere preguntarle. Don José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, ya nos parece escandaloso de por sí que la abogacía demuestre su misión jerárquica con respecto al gobierno. Ya lo demostró cuando en su día bajó la petición de rebelión a sedición. Pero lo que nos parece todavía más escandaloso es que haga una nota el día anterior, el domingo defendiendo su independencia y su integridad. El lunes nos comunique esta decisión pero es que antes de que la comunicara públicamente esta decisión ya había sido filtrada por el gobierno a Esquerra Republicana, a sus socios. ¿No es eso incurrir también en una mala praxis absoluta? Bien, es que aquí la abogacía ha confundido dos términos. Una cosa son los intereses del Estado español y otra cosa son los intereses del gobierno español. La abogacía del Estado ha defendido los intereses del gobierno español, es decir, del partido en el gobierno español y ha defendido defender a los intereses del Estado español. Ha puesto por encima los intereses del partido que está en el gobierno a los intereses del Estado español. La postura de defensa del Estado español es clarísima en este caso. Hay una sentencia del Tribunal Supremo es firme, es de obligada ejecución y no hay más que hablar y el día que se declare nula. Si se declara nula por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia Europeo, si se declara nula pues ya estamos en otro escenario. Pero hoy por hoy la sentencia es firme y la defensa del Estado consiste sola y exclusivamente en cumplir y hacer cumplir esa sentencia. Don José Luis Escobar, le van a hacer una última pregunta, le pregunta a don Fernando Martínez Dalmau. Bueno, como jurista usted podrá entender que casi como yo que el Gobierno de Sánchez, como bien apuntaba don Javier Algarra, puede entrar en prevaricación en el momento que ha filtrado a Esquerra Republicana los datos necesarios que no debía de haber hecho? Pues sí, desde luego el Gobierno está obligado a mantener, esto es un procedimiento judicial y el procedimiento judicial en principio no tiene por qué trascender absolutamente nada que no sea público, que el tribunal no haga público y no entiendo, bueno, es que claro, es una prueba evidente de que la abogacía del Estado ha sido sometida a los intereses del Gobierno y eso es prevaricación cuando se hace, cuando prima la voluntad por encima de la ley. En este caso ha primado la voluntad del Gobierno, los intereses del Gobierno por encima de la ley que obliga a tener un cierto secreto en cuanto a todas las deliberaciones, en cuanto a todos los escritos de la abogacía del Estado al Tribunal Supremo. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en este programa especial de fin de año del Mundo al Rojo. Le deseamos un feliz 2020, sea usted bueno y que Dios le bendiga. Feliz año a todos y muchas gracias. Un fuerte abrazo y amigos, han escuchado a nuestros expertos, la verdad que es otra más del Partido Socialista, estos van haciendo una, otra y otra y otra y ya se han dado cuenta que están controlando la abogacía del Estado, la fiscalía, el Poder Judicial, están controlando todo poco a poco para que cuando ustedes quieran darse cuenta no puedan moverse del asiento. Por lo tanto, empiecen a mirárselo y empiecen a reaccionar de una vez ya porque le estamos avisando de aquí día sí, día también de lo que está pasando porque esto es una subversión total por parte del propio Gobierno del Estado contra la misma democracia. Y esto ya no se puede parar. O se echa a este señor del Gobierno y a toda la chusma que le rodea o amigos, España como nación estaría en peligro y sobre todo estaría en peligro las libertades y los derechos civiles de todos ustedes. Por lo tanto, empiecen ya a tomárselo en serio aunque entiendo que ahora están tomándose las uvas, están tomándose su copita, etcétera, etcétera. Pero la situación ya es muy difícil. Señor Algarra. La verdad es que me parece especialmente patético que justamente 24 horas antes de que la Abogacía del Estado haga pública su decisión respecto a esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, saquen una nota para ponerse la tirita antes de la herida, para curarse en salud, para decir, oiga, que nosotros somos independientes si no obedecemos a nadie. Y eso hace, uff, ¿por qué esa excusatio non petita? ¿Por qué esa excusatio manifesta de que van a dar una decisión que a lo mejor es una imposición del gobierno? Que tanto insisten. Flaco favor le hace a la democracia y a la seguridad jurídica de nuestro país que la propia abogacía del Estado tenga que sacar una nota como justificándose. Oiga, es que, aunque no lo parezca, somos independientes y que 24 horas más tarde se ratifique que efectivamente la decisión que han tomado es la que quería el gobierno porque es la que al gobierno le ha impuesto Esquerra Republicana. Lo que me parece patético y ahondando en este argumento o argumentazo que acaba de dar usted, señor Algarra, es que no tengamos claro que en este país la fiscalía, los jueces, ya están, estamos todos desde las últimas sentencias del Tribunal Supremo, estamos ya todos mediatizados absolutamente por el poder político. Ahora, todas las miradas se giran hacia el Supremo, los jueces del Supremo tienen un papelón encima. Claro, es que la patata les ha llovido otra vez. Tienen el papelón de entre impartir justicia o hacer política. Es que hemos tenido, hemos sufrido una serie de sentencias judiciales desde la rebelión, sedición, por parte del Tribunal Supremo donde nos han hecho hacer una serie de equilibrios mentales a los juristas que es que ahora mismo que no haya, nadie sea capaz de entender cuál es el papel del Supremo es algo impresionante en este país. El problema, don Fernando, es que el ciudadano español pone en duda la seguridad jurídica de nuestro Estado de Derecho, de nuestro sistema judicial. Un ciudadano que está viendo atónito en los telediarios como a un hombre que asesina a alguien por un delito de odio o simplemente porque lleva unos tirantes de la bandera española le cae una sentencia mínima de cuatro o cinco años de cárcel, eso no es nada, le mató, las 17 patadas que le dio después ya no influyeron en su muerte y que sin embargo vea cómo hay una impunidad absoluta contra aquellas personas que retuercen la legalidad de una carta magna que es la que teóricamente nos da seguridad a todos nosotros y que se ciscan encima de lo que es un código penal y ese tipo de cosas. Lo que es la barbaridad es romper el principio jurídico de igualdad y el romper sobre todo el derecho que apuntaba muy bien don Jesús, el derecho que tenemos todos los españoles a nuestra propia libertad y a nuestra propia justicia porque nos la hemos ganado como nación y como individuos, somos individuos y somos nación. Y nos la merecemos como ciudadanos libres. Un ciudadano libre lo es en tanto en cuanto tiene un Estado que garantiza el cumplimiento de la ley. Claro, y de la ley. Pero si el propio gobierno es el que en ocasiones incumple la ley y no la hace cumplir, ¿qué seguridad tenemos los demás? Claro, es que ese es el problema. Don Fernando, voy a hacer una pregunta. Si el señor Junqueras fuera liberado y fuera a Bélgica, donde está el Parlamento Europeo, ¿ahí en Bélgica podría suceder exactamente lo mismo que ha pasado con el señor Puigdemont y que no volviera a la cárcel? Bueno, en este momento... ¿Podría dar el caso? Porque pueden decir que ese delito ellos no lo tienen en su código penal y que no lo reconoce. Don Jesús, el señor Junqueras no viene por voluntad propia del territorio español. Estando en Bruselas, en Estrasburgo, nadie le puede obligar como tampoco están obligando a Puigdemont. A Puigdemont. El problema es que nosotros estamos llegando a la eyección de nuestra propia ley. Estamos negando nuestra propia ley. El Tribunal Supremo versus Abogacía del Estado versus posiblemente también Fiscalía en alguno de los casos está llegando a ir en contra de la propia ley. O sea, es que estamos llegando a unos límites ya que es que son inexplicables jurídicamente y para el común de los mortales en España. ¿Usted podría poner algún partido o tendría digamos se podría poner una creilla de prevaricación contra la Abogacía del Estado y contra el Gobierno por este informe? Yo lo veo de libro. O sea, yo la pregunta que he hecho evidentemente era una pregunta con trampa igual que la primera con trampa para todos los juristas. Prueba de ello que es que es que es de libro. Entiendo que más que una querella lo que habría que elevar sería a público absolutamente toda esta sucesión de hechos que están ocurriendo y elaborar una sola querella pero con toda esta sucesión de hechos. Porque esta es la repetición constante de esta abyección que se llama Pedro Sánchez. Entonces, cuando él necesita algo lo hace pasando por encima de lo que tenga que pasar. Entonces, claro, al final no tenemos ni sentido de la justicia ni sentido del Tribunal Supremo ni sentido de la realidad de lo que puede ser la Fiscalía ni de lo que puede ser la Abogacía del Estado. Y, don Javier, después de todo lo que se está hablando aquí, ¿qué opina usted de los partidos políticos de la oposición? ¿Qué opina usted? ¿Verdadamente están haciendo una oposición en férrea al señor Sánchez o parece que están a pruvas? Yo creo que no. Yo creo que hay un adormecimiento general de la política española. El hecho de que estemos siempre en funciones que llevemos 19 meses ya en funciones hace como que estemos en una nebulosa anestesiada en la que parece que no hay política y ni siquiera la oposición también parece que también esté en funciones la oposición. Solamente, bueno, Vox el otro día con el tema de Bolivia sí sacó una relación de preguntas parlamentarias que quiere formar una serie de preguntas tanto el señor Abascal como también el señor Pablo Casado hacen declaraciones inesarrimadas la hemos oído bastante contundente pero efectivamente no da sensación de que tengamos una oposición. ¿Faltan acciones? Falta contundencia falta firmeza y faltan acciones legales efectivamente. Usted por ejemplo imaginemos que es el líder de la oposición ¿qué es lo que haría en estos casos? En todas las cosas que estamos viendo. Pues mucho me temo que habría que empezar a judicializar muchas acciones del gobierno efectivamente y recurrir a los organismos competentes judiciales poniendo las querellas correspondientes respecto a la actuación porque entendemos que puede generar indefensión en el pueblo español entre los ciudadanos y por supuesto hacer una gran campaña informativa explicando lo que está ocurriendo hay que explicarle al ciudadano porque desde la oposición pensamos que no es correcta la actuación del gobierno ¿cómo creemos que debería haber sido? ¿cuál debería ser la auténtica independencia de los poderes judiciales con respecto al legislativo y al ejecutivo? Y efectivamente recurrir a instancias judiciales a las que debemos seguir presumiendo una independencia que en ocasiones parece que no nos demuestran Y además sobre todo ahondar en los contrasentidos que estamos cayendo porque además aquí lo que nos estamos jugando es la seguridad jurídica de cada español de cada individuo si es lo único importante en este momento lo que no puede ser es que se aplique una normativa para la gente de Esquerra Republicana para Puigdemont se le permita estar allí cuando tendría que estar incluso condenado en España e incluso para los golpistas sediciosos que están en este momento en la cárcel Don Fernando si para cualquier gestión que usted quiera hacer le van a pedir el certificado de penales ¿por qué no se los pedimos a los diputados? para empezar a hablar para saber que no están incursos en ningún tipo de problema o de gestión judicial no estaría de más creo yo no, no además sería lo más lógico en este momento la impresión aquí que tenemos tanto miedo a la democracia que consideramos que el incumplimiento de la ley es lo más democrático del mundo pues es justamente lo contrario no estamos llegando a la objeción de pensar que porque yo gobierno soy la ley pues están escuchando a nuestros invitados amigos y ya llevamos tres horas y media de programa y está esperándonos el doctor José María Aguilar que no ha querido estar con nosotros las campanadas porque estaba con su familia le entiendo perfectamente pero ya se va a incorporar al grupo del mundo al rojo y antes de ello pues tenemos que despedir a nuestro presentador de lujo porque hemos tenido un doble lujo tenerlo aquí como presentador en Distrito Televisión y además que haya presentado en este programa especial las campanadas amigos el gran Javier Aguilar muchísimas gracias a todos la primera vez en mi vida que hago las campanadas yo no me quedo en la televisión mira que pensaba que había hecho de todo pero nunca había dado las campanadas ¿y qué tal la experiencia? toda una experiencia y sobre todo la capacidad de eso desea reírse a todos un feliz año nuevo 2020 a pesar de todas las cosas malas que hemos comentado no perdamos la esperanza de que pueda mejorar el asunto y ya le vemos dentro de poco a usted aquí en cuanto pasen vengan los reyes a ver que nos traen de regalo a ver si demostramos que hemos sido buenos y en cuanto vengan los reyes tendremos ocasión de volver con los intocables todos los días pues don Javier Aguilar muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias don Jesús gracias don Fernando feliz año a ambos feliz año a todos y amigos vamos a continuar vamos a continuar pues ya con el último trimestre del año 2019 con todas las noticias que pasaron durante el 2019 vamos con ellas y en breve entra el doctor creo que es muy importante que participemos todos lo más positivo sería que hubiera resultado claro esta noche tenemos que celebrar que España se pone en marcha es el principal objetivo de esta selección hoy es uno de esos pocos días en los que cualquier ciudadano tiene el mismo poder que un multimillonario hoy todos los españoles sin distinción ejercemos juntos la soberanía nacional el nuevo gobierno estará basado en la cohesión en la lealtad en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno hemos alcanzado un previo acuerdo que ustedes ya conocen para conformar un gobierno de coalición progresista en España Pablo Iglesias que es el de Podemos que hace de la mentira su forma de hacer política bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche El Partido Socialista de Andalucía no ha sido nunca ni tan siquiera investigado en el caso de Rosel Hoy es un día triste para Andalucía Le preguntamos directamente al señor Sánchez si va a asumir sus responsabilidades ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar señor Sánchez para que usted hable sobre esto? Eso también es personal Ese estúpido de Almeida que quiere revertir que quiere revertir Madrid Central Voy a implementar un estudio de la cantidad de CO2 que emite en mis conciertos A mí no m'inhabilitará un tribunal amb motivacions polítiques perquè tan sols ho pot fer el Parlament de Catalunya Esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta Libertad 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 Lo que se tiene que hacer es dejar Aureol Junqueras en libertad y anular esta sentencia Tot res del que vam fer era delicte no només era legítim sinó que era legal i ens hem guanyat el dret a tornar-lo a intentar i vam assumir els riscos que implicava intentar-ho i un d'aquests riscos era ser a la presó i aquí està Pues amigos han escuchado lo que ha pasado en este último cuatro trimestres hemos hecho un resumen que ha hecho nuestra querida compañera Rosemary de todo lo que pasa el año de las noticias más importantes Le recuerdo que luego todos estos bloques por separado van a estar en YouTube si ustedes quieren verlo y también todos completos en uno en YouTube para que vean lo peor o lo peor según su opinión de lo que ha sucedido el año pasado y ya se ha incorporado con todos nosotros don José María Aguilar de la Casa Aguilar que no ha querido estar con las campanadas con nosotros porque se estaba comiendo un cochinillo con patatas don José María que estaba viendo las campanadas del distrito o sea que he estado con todos vosotros nos ha dejado en directo con el hambre que tenemos y viene usted aquí todavía con el fuera de serie de Javier Algarra que bueno claro se le da todo bien y le ha retransmitido una por cierto viene usted súper elegante si bueno me trae este detallito porque viene usted chundante muchas gracias ¿Quién le aconseja a usted a la hora de vestir? Bueno tengo a mi madre me sigue asesorando mi pobre madre me sigue asesorando es muy elegante un fuerte beso a su madre mi madre es muy elegante mucho más elegante que yo y nada yo suele ir bien normal la verdad no me considero ningún modelo de elegancia desde luego muy corrientito pero bueno en esta ocasión esta pajarita que la habré usado diez veces en mi vida le he tenido que quitar el polvo así darle con con la brocha a afeitar porque tampoco tenía a la brocha sí 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 bueno tengo que estar cuidado a decir a manchar hombre es que un día de año nuevo traerle uno estas horas a la tele pues tiene usted que contar con que llegan un poquito tocado pero sabe que luego tenemos arriba se está haciendo una fiesta está todo el mundo a lo mejor nuestros espectadores están escuchando escándalo hay un cóctel espectacular está viniendo todo aquí y aquí vamos a estar hasta las 11 de la noche sí sí por o sea que no que venga usted mal de tampoco como mínimo no viene usted en balde ya sé que ha echado el ojo a usted a una chica que está arriba bueno muchas gracias sí había están muy seleccionadas las invitadas sí aquí solo trae y vienen chicas guapas había nivel yo en el pasillo había nivel sí elegantes y muy interesantes nosotros traemos a las chicas más bonitas de todo Madrid de verdad y las más inteligentes y las más inteligentes eso se da por supuesto sí 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 amigos vamos a continuar después de esta breve presentación porque el doctor que es una persona que le gusta comer cochinillo como ha cenado esta noche pues seguramente que no le gusta nada lo que va a haber ahora estamos hablando de una vegana de una vegana que está bueno que lleva 15 años siendo vegana y está haciendo pues un análisis existencial de por qué es vegana quiero que ustedes lo vean y que reflexionemos todos juntos a estas altas horas de la madrugada dentro vídeo llevo 15 años siendo vegana no como carne no llevo piel no consumo nada que sea de origen animal pero ayer un perro me mordió creo que el ser humano no está legitimado para usar a los animales en su propio beneficio creo que los animales deberían tener los mismos derechos que los seres humanos y que la ley debería reconocerlos yo llevaba 15 años defendiendo estas ideas pero ayer fui a acariciar un perro y el perro me mordió yo estaba aquí y fui a acariciarle y ese perro o sea ni siquiera lo había tocado se giró con maldad me han dado tres puntos tres puntos siendo vegana 15 años defendiendo sus derechos y va uno de los suyos y me muerde así no no he aprendido a ofrecer una alternativa vegana de mierda a todos los platos fue vegano hamburguesa vegana canalones veganos tú dime cualquier plato y yo te diré cómo hacerlo vegano ahora me siento una imbécil me siento como que he estado perdiendo el tiempo 15 años comiendo tofu 15 años y así me lo agradece hijo de puta era un perro así pequeño y le tuve que pegar una patada al puto perro de los cojones para quitármelo de encima y de manifestaciones he llevado camisetas ridículas con mensajes animalistas he donado dinero a Pacma he donado dinero he pagado por los animales sí me siento me siento engañada por supuesto que me siento engañada claro te planteas es que no ha valido la pena he comprendido que los animales son unos ingratos y es que al final o te los comes tú a ellos o ellos te comen a ti y nada después de pensarlo mucho he decidido que vuelvo a la carne ¿qué voy a hacer? otra cosa no puedo hacer viva José Tomás es lo que hay pues amigos piénsalo ustedes que están comiendo pues como esta pobre mujer durante 15 años tofu piénsalo que se están perdiendo algo maravilloso comer carne un chuletón de Ávila un cochinillo un cordero amigos unos callos con su pan bien brigadito un rabo de toro y que lógicamente luego se van a arrepentir si no se lo comen como esta chica y luego claro los que son veganos amigos los que son radicales cuando vuelven luego del lado oscuro son todavía más radicales del otro lado aquí tenemos un experto en veganos para que nos analice lo que le ha pasado a esta a esta chica y por qué ha racerado así don José María Aguilar expertos en veganos por el Instituto de Massachusetts ¿cómo es que esta señora le ha pasado? yo creo que esta señora es una vegana con suerte porque la ha mordido el perro imagínese todas las que hay a las que no les muerde el perro y no no desportan de su sueño vegano están siempre en su limbo de la lechuga en su limbo el tomate claro ha llegado el perro y la ha puesto la ha puesto firme la ha puesto firme o sea que yo creo que esta es una vegana afortunada desafortunadamente hay un veganismo que puede tener cierto sentido digamos dietético de salud en cierto tipo de pacientes aunque hay que conocerlo muy bien porque como las dietas veganas suelen tener carencias vitamínicas y proteínicas muy importantes hay que conocer muy bien eso para suplementar y desde luego lo que es un absurdo es dar una dieta vegana a los niños comerse matrimonio que se les ha muerto el bebé el niño por dar una dieta vegana desde que ha nacido es que están locos esto esto es por convertir el veganismo o me refiero el comer el hombre es un ser humano el homo sapiens sapiens que conocemos del paleolítico pues es un carnívoro y vegetariano es un omnívoro come de todo y poco a poco ha ido desarrollando una dieta variada que en el caso nuestro de los países llamados mediterráneos cuna de la civilización bueno una de las cunas de la civilización del mundo me voy a acordar a mi amigo Rad de Irak de Babilonia claro no podemos pero bueno una de las cunas de la civilización ha desarrollado la mejor dieta la dieta más variada existente pero es que el veganismo es una ideología el problema es que el veganismo no es una práctica dietética que podía ser respetable en ciertos lugares para ciertas personas conociendo muy bien el tema no, no que se ha convertido en una ideología es como el yoga no sé si están oyendo ahora todas las problemas que dan el yoga de lesiones pero tremendo de lesiones tanto en los profesores que por forzar esas posturas pero es porque ha pasado igual con el yoga el yoga es una práctica física un poco psíquica espiritual tiene unas técnicas muy precisas no puede ignorar la fisiología del movimiento no puede ignorar las posiciones y a base pero claro se ha convertido en una ideología hacer yoga no, el que yoga es maravilloso ¿por qué? porque se ponen así dicen el yoga si se ponen los yoga en blanco el yoga es maravilloso bueno, vamos a ver el yoga es maravilloso y si usted lo practica correctamente y si lo practica mal es un desastre física psicológica y moralmente pero claro cuando estas prácticas no se hacen por motivos digamos simplemente de salud sino que son ideológicos entonces vas al desastre seguro y esta vegana ha tenido suerte y estaba a punto y esta chica ya se ve que llevaba algún tiempo ya en dieta carnívora porque ya estaba la chica estaba hermosa pero seguramente antes con la dieta vegana estaba mucho más delgadita esta chica así hace otros 15 años bueno, no hubiera resistido esta chica en unos pocos años hubiera y todo gracias a un mordisco ¿qué le iba a decir? y todo gracias a un mordisco de ese perrito que la ha despertado en realidad le voy a hacer la pregunta entonces a don Fernando tenemos que achuchar a los perros a los veganos para que salgan de ese sueño oscuro y que reaccionen que los muerdan hombre, yo dos cosas la primera que alguno pensará quién fuera perro para morderla a la chica porque no tendrá novia entonces, pues bueno quién fuera perro y lo segundo es que a lo mejor creo que es la fábula de la rana y el escorpión o sea al fin y al cabo uno se da cuenta que un animal es un animal y que le puede morder y que por mucho que lo defiendas pues te morderá y tiene su condición natural pero evidentemente totalmente de acuerdo es que se ha reconvertido pues bueno prácticamente por el azar y el azar de un perro pero bueno hay remedio a esa enfermedad sí, sí como todo en la vida tiene remedio hasta la estupidez decían no, pero que ya los psiquiatras no han podido con ellos porque multitud de gente se ha ido a psiquiatra y no han podido cambiarles pues esa actitud de ser veganos pero hemos descubierto que el perro doctor tiene solución a esta estupidez a esta moda tiene que ser carnívoro el perro el perro lo que iba a decir yo el perro no es vegano el perro vegano no vale para el perro hay perros veganos de familias veganas claro claro, eso no yo he llegado por deducción a pensar que el perro a lo mejor le había mordido porque también era vegano y ella era vegana pero no el perro es carnívoro el perro quería carne quería carne amigos el perro quería carne claro como los dos tipos claro para que vean ustedes lo malo que es el alcohol le vamos a poner un ejemplo de lo malo que es el alcohol cuando ustedes estén bebiendo piensen que luego pueden decir barbaridades que se pueden arrepentir toda la vida y barbaridades como la que hicieron dos personas que eligieron lo siguiente a la alcohol veanlo y en un momento con el alcohol pues me vinieron dos hombres y haciéndose los simpáticos me preguntaron que si tenía novio que yo estaba muy buena y que eso eso amigos tengan ustedes cuidado con el alcohol no solo porque son y a la dirección general de tráfinos se pueden encontrar con personajes como estos y decir esas barrabasadas por favor dejen de beber tómense una tila o un mentapoleo que el alcohol es muy malo y más a estas horas de la noche doctor yo creo que esos pretendientes bueno no sé si eran pretendientes o transeúntes eso no está muy claro pero eran veganos yo creo que eran veganos también y vieron un puerro y vieron un puerro allí una alcachofa con cara de alcaldesa bueno con cara de política y entonces se dirigieron a ella también veganamente y lo que pasa es que no supo entender no supo entender ese detalle pero ya lo que tenía que haber hecho era haberse sentido agradecida que le hubieran dicho que estaba buena en vez de sentirse molesta yo no la entiendo esta chica a mí me dicen oye que guapo eres pues oye muy agradecido yo sé que no lo soy a lo mejor pensaba que la estaban tomando el pelo y se sintió ofendida ah bueno claro es que yo creo que eso puede ser también tienen un trauma es como la vegana tiene un trauma y ahora resulta que colado yo no sabía que tenía ese trauma porque claro se le acercan le dicen una cosa mona y pues menos mal que no le han dicho que era un monstruo y que era gorda y que encima pues podría decir otras cosas peores de ella que lo pienso que lo pienso tampoco es un monstruo no 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 digo que lo sea digo que lo podían haber es un ser humano defectuoso pero un monstruo no pero como dice don Fernando tiene que haberse agradecido porque además se le acercan una pareja no uno sino dos claro a nosotros se nos acercan dos chicas en este momento que inteligentes sois y bueno pues no tanto que guapo soy nada no das ni una y yo voy a invitar a cenar y entonces yo si me voy con ella claro entonces claro yo si me lo creo y me siento agradecido lógicamente pero esta chica tiene un trauma y además iría llevaría un asador bueno para comerse un buen chuletón un cordero un cabrito o si no que le mordiera un perro si no que le mordiera un perro exactamente ¿qué manía le tiene usted a Anaco Dao? ¿y eso que es usted de Barcelona? claro hombre porque me sube el IBI y me sube y me tiene la ciudad son impuestos para preparar la ciudad pero le sube la bilirrubina o no la bilirrubina no porque me tiene que morder el perro también para que me suba la bilirrubina o a ella no lo sé pero yo lo que no entiendo es todos estos traumas que tiene este tipo de gente porque los normales las personas normales no tenemos ningún trauma es la dieta y cuando pierde el Real Madrid tenemos trauma entonces claro esta gente les dices que son guapos tienen un trauma les dices que son feos tienen un trauma les dices que están delgados tienen un trauma les dices que son monárquicos tienen un trauma es que tienen tienen la anemia hasta en el entendimiento claro pero yo creo que es por la dieta en efecto claro yo creo que son resentidos sociales y por eso les pasa estas cosas ¿no creen ustedes? yo les preguntaría en qué universidad han estudiado para llegar a esas conclusiones esta señora tiene todos los motivos para estar agradecida a la sociedad donde la ha puesto una inecta alcaldesa de la segunda ciudad más importante tenía que besar por donde pasa el personal ¿no? el mayor índice de robos la ciudad más guarra yo creo que de España en este momento ingobernable donde están todos los manteros pero el trauma suyo es que le hayan dicho que es guapa que está buena oye pero algo algo ha tenido que hacer bien cuando sigue siendo alcaldesa ¿no? hombre sí es que lo ha hecho todo bien es el voto vegano lo que tiene Frángel claro pues amigos nosotros que pensamos que algo ha hecho bien la señora Colau pues pensamos también que a lo mejor hay demasiadas noticias falsas en la prensa catalana y por eso pues le llega la desinformación a todos los barceloneses que votan a esta señora porque si no no la encontramos no descubrimos no sabemos por qué la gente vota a este personaje oscuro y siniestro por eso hay un pequeño reportaje hecho por nuestros compañeros de 4 que nos hablan de cuando existe una noticia falsa una noticia fake que se llama actualmente bueno se llama esto de toda vida noticias falsas o manipulación informativa ahora pues lo moderno lo llaman noticias fake esa noticia fake que cada día pues rondan por el conjunto de internet y de los medios de comunicación españoles pues hacen que los barceloneses no estén informados y sepan la verdad de su ciudad o directamente que no haya noticia fake directamente es que en Barcelona no se informa de lo que está pasando en su ciudad pero vamos a ver el siguiente documental fake news ¿qué significa esto de las noticias falsas? desinformación en general en el fondo son caramelos envenenados yo entiendo que es súper sexy llamar a las cosas fake news y noticia falsa fake fake news un poco la esencia de la propaganda que es la construcción de un contexto no somos manipulables somos potencialmente manipulables muchos periodistas hemos tenido o tenemos relación con los servicios secretos o del MI6 británico o de la CIA o el archivo histórico de la CIA o del propio FBI quizás les resulte complicado descifrar el título de este libro a mí me han amenazado con denunciarme por fake news no sé doscientas mil veces no pero una docena llegaron a decir que yo era colaborador habitual de los medios de comunicación rusos una fake news se convierte en una fake news cuando te hace vibrar dos emociones universales que es la ira enfado o indignación y el miedo pues han enterado ustedes de algo yo no una fake news es cuando se manipula la información y punto pelota o también puede ser fake news cuando por ejemplo el país pues tapa informaciones básicas para para el futuro de nuestro estado de nuestro país eso también puede ser manipulación no es una fake news como dice nuestro querido Risto Mejide que el pobre bueno más que fake news lo que hace es manipular la información para que parezcan determinadas noticias que sean falsas y lo hace muy bien porque es una persona muy inteligente con su banda con su con pinche se reúnen ahí dicen cuatro tonterías manipulan la información pareciendo que es una forma o la otra o como hace el señor Ferreras dirá noticias falsas seguramente pero es que además lo que hace es manipular la información siempre hacia el lado jurado hacia el lado del totalitarismo comunista doctor si en efecto hay una a mí me gusta en tal término fake news yo propongo el más castellano el más español mentira cocina paparrucha la paparrucha la paparrucha la paparrucha es verdad que en muchas de estas paparruchas que son a veces paparruchas se ve perfectamente y viniendo estos personajes cuando son esos personajes que os he mencionado los que producen esas informaciones pues te das cuenta que estás ante una paparrucha podríamos llamar una paparrucha roja podríamos hacer si es que explicamos el criterio cromático a la paparrucha o sea la fake news es una paparrucha roja según su opinión es una paparrucha no necesariamente roja es una paparrucha en general muchas veces y en España estamos muy acostumbrados a la manipulación como usted muy bien dice en el caso mentirosa falaz absolutamente por parte de muchos medios de comunicación que como en general están adescritos a la izquierda podemos decir en España que los amores de la paparrucha son los izquierda los rojos porque ya la izquierda española cada vez la podemos seguir llamando ya roja claramente por su deriva ¿qué tiene usted en contra de los rojos? en su frente porque usted no, el mundo rojo nada y su corbata roja es muy bonita muy elegante pero el rojerío aquí ya se ha transformado en un rojo soez en un rojo comunista en un rojo revolucionario totalitario y ahí nos quieren llevar una cosa es el el nombre del apellido que es bonito yo creo que los apellidos son muy bonitos la cobata roja pero toda la ideología que se vaya a términos marxistas leninistas como se está yendo el rojerío a esos extremos es tremendo es la tendencia natural del rojerío el rojerío odia la libertad odia la democracia se aprovecha de ella cuando está vigente y no puede deformarla pero cuando ya se hace con el poder pues lo que tiene es a destruirla destruir la libertad y a crear una tiranía que creo que les encanta porque es la vocación profunda de la izquierda por lo menos de la española y de lo que llamamos el socialismo o el comunismo en general es una tendencia claramente tiránica liberticida y tiránica que es lo que están ahora mismo lo que estamos viendo aquí y además yo voy a lo más profundo totalmente de acuerdo que es la verdad la verdad para ellos es un cuidado producto del laboratorio ellos no defienden nunca la verdad porque la verdad es objetiva es transparente la verdad se llega por el estudio se llega por la razón se llega por múltiples pero lo que ellos nos presentan es un cuidado producto del laboratorio esa es la verdad comunista yo diría subproducto sí un subproducto claro eso es lo que nos plantean ellos cada vez que nos mandan sus paparruchas sus mentiras cochinas yo llamarlo tan como dice Trump fake news no porque es elevarlo a una categoría que creo que ellos no tienen y entonces cuando ya lo que llegamos nosotros es a pervertir la verdad lo que estamos pervertiendo es al ser humano el fondo del ser humano y ese es el fondo de lo que estamos en este momento acabando por eso siempre al final fracasan lo que pasa es que claro fracasan después de producir un sufrimiento y un destrozo tremendo siempre fracasan estas ideologías porque van contra la verdad y la verdad pertenece a la realidad cuando tú vas contra la verdad de la realidad contra lo que las cosas son estas ideologías a las que no se hemos dedicado aquí tanto tiempo el animalismo el cambio climático los nacionalismos etcétera fracasarán se estrellarán contra la realidad lo que pasa es que lo malo hay que procurar que antes de que lleguen pararlos porque el fracaso vendrá después de haber producido un dolor y un daño brutal y eso es lo que hay que evitar y además están los principios los principios naturales en derecho se denomina el derecho natural porque son eternos o sea da igual lo que pasa el tiempo que pase quien esté porque esos principios uno de ellos es la libertad individual otro de ellos es la verdad otro de ellos es el principio básico que tenemos todos los derechos humanos a la vida entonces claro cuando nosotros estamos atacando la vida cuando estamos atacando la verdad cuando estamos atacando nuestra libertad individual lo que nos estamos cargando es al propio ser humano y toda esta gente lo que busca es cargarse eso al ser humano ¿creen ustedes en el milagro de la Navidad? sí ¿creen que la Navidad es un milagro en sí misma? sí sin lugar a dudas pues y ustedes amigos yo creo que también quiero que vean un vídeo donde vamos a ver cómo la Navidad es capaz de hacer que los hombres fraternicen que los hombres paren la guerra simplemente con una canción de Navidad todo esto que van a ver ustedes a continuación es un hecho verídico que se produjo en la primera guerra mundial cuando los alemanes empezaron a entonar una canción navideña y fueron acompañados por miles de ingleses y ese día en ese infierno en el infierno amigos nació la luz la luz de la Navidad véanlo en la primera guerra mundial en la víspera de Navidad el 24 de diciembre de 1914 más tarde la canción estaba siendo entonada por todo el frente alemán hoy nadie puede regalar paz solo a aquel niño de Belén que nació hace 2000 años del cual cantaron esa noche la guerra que en el interior de todo ser humano la hace cesar cuando nace en su corazón lo que sucedió en esa ocasión lo hará en tu vida para siempre Jesús comparte este mensaje comparte de Jesús y muchos corazones cambiarán y serán llenos de felicidad para compartir a todo ser humano pues emocionante este documental amigos y sobre todo que todos ustedes a pesar de todo lo que hemos hablado hoy aquí que sepan que todos los españoles la mayoría de los españoles en el fondo tenemos un corazón bueno y por lo tanto no nos dejemos llegar por las vilezas de los políticos y que cada uno en su trabajo en su ciudad en lo que haga se deje llevar por esto porque es que nazca Jesús en su corazón don José María muy rápido muy verdad probablemente tenemos la más hermosa religión los cristianos una religión de amor y de paz hecha por un hombre hijo de Dios que renovó absolutamente no solo la religión judía sino la religión universal y luego pues un grupo de apóstoles a la cabeza de los cuales está San Pablo ese prodigio de apóstol quizás sin él cristianismo no se hubiera expondido extender exactamente igual que solo con una fuerza impulsada eso por el amor impulsada por por esa conversión tan impresionante que tuvo un hombre intransigente violento cuando se hizo cristiano y conoció el mensaje de Jesús y lo difundió por todo el mundo fue una potencia extraordinaria y ojalá nuestra religión en el catolicismo se reforzara ojalá España volviera a creer o por lo menos creer por supuesto y si no tomar la religión católica como un ejemplo de humanidad un ejemplo de inteligencia que lo ha sido también de arte de bondad y exportar esos valores acentuarlos en nuestro país y trasladarlos al esto y no acomplejarnos también de nuestra religión que es maravillosa y aquí parece que nos acomplejamos de todo lo bueno que somos y tenemos Don Fernando Pues yo sobre todo desde luego totalmente de acuerdo el resultado que ha dado esta religión tanto a Occidente como a España lo que ha sido España lo que ha aportado a la civilización occidental y lo que ha aportado al ser humano porque no nos olvidemos que las leyes de India han sido el primer derecho internacional que ha existido de gentes y ha sido por la vinculación de la iglesia católica por la defensa de los valores católicos y lo que ha sido Europa lo que es Europa y los valores que ello conlleva para mí lo más importante es este resultado que otras religiones no lo tienen otras religiones no lo tienen este resultado para el hombre para el humanismo lo que ha sido el humanismo cristiano lo que ha sido incluso en las universidades incluso en el arte incluso en la antigua política no en la nueva política que tenemos en la que es la demagogia que tenemos hoy en día la cultura en general en la medicina claro ha conformado el mundo occidental son los valores occidentales lo que han conquistado el mundo entero y a partir de ahí pues yo pienso que el resto de las religiones que son todas por supuesto en este momento pues podemos podemos tener el respeto hacia todas pero entender que sobre todas las religiones existe una que es la que ha dado resultado al ser humano si es la verdadera religión creo yo pues don José María Aguilar que veo que usted ya me está aplatanando y ahora nos tenemos que ir de fiesta si si claro feliz año nuevo le vemos aquí en el mundo rojo que tenga muchísima salud amor y dinero para este 2020 don Fernando Martínez Dalmao también muchísima salud amor y dinero para el 2020 y a todos ustedes amigos feliz 2020 lo mismo que tengan muchísima muchísima salud que es lo principal en esta vida muchísimo amor y si además tienen dinero pues aprovechenlo para bueno para seguir en este maravilloso país y para seguir construyendo este maravilloso país que se llama España que a pesar de los pesares seguirá llamándose así vamos a recordarles cómo ha quedado la encuesta que le hemos puesto a todos ustedes recuerden ustedes la pregunta ¿tiene que dimitir Fargonetti tras el escándalo de Bolivia? pues ustedes han dicho que sí en un 65% y que no en un 35% al final el sentido común se ha impuesto en el mundo rojo porque durante muchos momentos amigos yo creo que no veo muchísimos telespectadores de izquierda iban ganando el no pero además con mucha diferencia les deseo lo mejor desde aquí y pues también mis compañeros de realización que ya son tantas horas que aún no les sale pues también les desean a todos ustedes pues feliz año y nos vemos nos vemos pronto en el mundo al rojo y recuerden siguen la programación de Distrito Televisión y además con la nueva serie que hemos puesto que son los ladrones van a la oficina que está teniendo un éxito espectacular junto a la Casa de los Líos de Arturo Fernández porque este año 2020 es el año de Distrito Televisión amigos en la cual seguramente todos ustedes se puedan incorporar a nuestro nuevo proyecto a ese proyecto que tanto necesita España que es estar bien informados porque recuerden amigos que la verdadera libertad consiste en estar bien informados hasta pronto y que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España un fuerte abrazo a todos amigos y que Dios bendiga a España